Hola gente, esto es Date Una Vuelta Y estamos yendo a recoger a un músico, compositor, productor musical Capísimo de capos, el que nunca se despeina si salte de un edificio Tanto gel se mete, que no te lo puedes creer Es el gran Diego Divos, así que vamos a buscarlo Hay que llamarlo para que nos reciba Llamar Diego Divos ¿Aló? Mi querido Dieguichi ¿Qué quieres ahora? Déjame en paz, déjame vivir, estoy yendo a buscarte para ir a darte una vueltita Pero estoy chambeando, te compadre Ya, deja de chambear, mi hermano, relájate un ratito, estoy a dos cuadras Mi querido Hola papá Deja de chambear, ya basta En un rato, pues Hay que pagar colegios, hay que pagar seguros Esto se llama Date Una Vuelta Lo que hacemos es recogemos a un invitado especial y lo llevamos a su lugar preferido en Lima Cuéntame, ¿eres bien limeño? ¿Te gusta mucho Lima? Me gusta mucho Lima, sí, sí me gusta mucho Lima ¿Qué es lo que más te gusta? Salir a buscar lugares para comer, por ejemplo ¿En serio? Soy un trabón del demonio Por ejemplo, el último lugar que he descubierto, que sé que no es nuevo y seguramente ha sido Es el mercado de San Isidro Claro De mi ceviche Delicioso Increíble Y voy a ir muy seguido ¿Eres músico, compositor, arreglista también? También, sí También, productor musical ¿Pero qué te gusta escuchar? Por ejemplo, yo no soy tan melómano El melómano es la persona adicta a escuchar música A buscar saber la historia de tal grupo A conocer los grupos más caletas Yo busco cosas nuevas que escuchar, sí Pero no soy tan melómano No es una fijación No es una fijación el saber qué hay detrás de cada grupo Cuando nació el vocalista y todo lo demás Nació, hizo su música, ya está Me gusta su canción Y me engancho con cualquier género Desde lo más pacharaco Hasta lo menos pacharaco Que es lo último que has escuchado, por ejemplo, hoy día o ayer ¿Te acuerdas? Una canción de Caribeños de Guadalupe Porque trabajo también haciendo mucha música para publicidad A veces en la tarde hago un rock Al mediodía hago una salsa Y en la tarde hago una come Entonces, para entrar en mood Lo que hago es escuchar el género un rato antes De empezar a componer la canción que me han pedido O el género que me han pedido Así que tuve que escuchar bastante de Caribeños de Guadalupe Y luego me puse a componer la canción Entonces, escuchas de todo Y ahora con Spotify, hermano Qué bestia, ¿no? Sí, le doy, le doy, le doy ¿Sabes qué he encontrado en Spotify? ¿Qué hay? ¿Quieres escuchar? A ver Mirá Reproducir Ahora se repudió, son más carros Ok Ahí está mi querido Juanca Escuchen esto Ahí está Mayra Goñi y Juan Carlos Rey de Castro Dos excelentes cantantes ¿Mira cómo engancha? Y es que sucede así cuando una chica es sensual Puede sentir la explosión de un volcán en delirio En delirio Tú diré lo de Alianuar Lo peor de todo Lo peor de todo Estar contigo Es que te quiero Es que te quiero Decir adiós Cuando una chica es sensual Es que eso se Le junta todo Tengo que decir que este es un gran trabajo de Diego Divos En la musicalización de la película Avenida del Arco Esto fue para la obra en realidad Y se utilizó para la película también Nació en la obra de teatro Muchos de los tracks de la obra Se utilizaron en la película Este en particular es mi favorita Me encantan todas Pero esta me parece brutal ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién te dio la idea? Y la verdad es que cuando lo escucho Hasta el día de hoy Escucho ese contrapunto Y a mí me emociona Aparte de la experiencia De haber trabajado con todos ustedes Que son tremendos actores Qué bien la pasamos, ¿no? Es una de las chambas bajas que has hecho Que te ha gustado más Que has disfrutado más Está en mi En mi top 3 No voy a decir que es la que más me ha gustado Pero está en mi top 1 En mi top 1 Ya está, cerrado Y la peor chamba que has hecho O sea, no que has hecho tú Sino la peor chamba que te ha tocado hacer La chamba que menos te ha gustado Una fue repartir pollos ¿En dónde? Delivery ¿En serio? ¿Con tu motito? Con mi motito ¿Mi muiro? Tenía que ponerme la visera O sea, el casco Y cuando sacarme el casco Ponerme la visera En ese momento no había POS Entonces cuando te pagaba con tarjeta ¡Ja, ja, ja! Pasaba la... Su rascada O sea, a ver Tampoco es que la pasé mal Porque... Sí, no la pasé mal Te hemos parado Para cuadrar una cancioncita nueva de Diego Porque has regresado con Teca, ¿no? Sí Y es Y quiero sacarle en ukulele Quiero que me enseñe a tocar ukulele Ese es tutorial en el carro Contigo y vos Notas La mayor, por favor La mayor Si menor, por favor Sol Es así A ver, entonces sería la Ya, mientras me cantas ¡Qué bonito! Es una paja Para mí es el instrumento perfecto Ese fue nuestro primer sencillo de este nuevo disco Luego de 13 años de habernos juntado con Teca 13 años de separados Mira, le voy a sacar sonido a la envoltura De los pernos de la llanta Hoy te vuelvo a ver Aquí el instante por retroceder Acompaña, a ver Ya Hoy te vuelvo a ver Hoy te vuelvo a ver Aquí el instante por retroceder ¡Reis del público! Hoy te vuelvo a ver Aquí el instante por retroceder ¡Qué bonito! ¡Qué paja! ¡Me ha gustado! ¡Venga ahí mi chato! ¡Qué tal lindo el de este chato! Otra cosa en concierto que me ha pasado Es que me he electrocutado Dándole la mano a una chica que estaba en el concierto En Huancayo Ya Yo me agacho y estaba con el micrófono pegado a la boca Y toco a la chica y le hago tierra Y el micrófono se me pega a la boca ¡Ay Dios! Y me quedé ahí Esos chicos seguieron tocando Nos matamos de risa porque realmente no fue nada grave Imagínate que tienes que vender pañales Pañales de incontinencia Pañales mochitos Para los jóvenes y los viejitos Véndeme, véndeme el producto Nuevos pañales mochitos